Los alumnos de la Escuela Crystal son super atléticos, super listos y super motivados Pero hay algo que no son, no son Wondercuts A la magia hay que vencer, una y otra vez Ninguna escuela tiene ese historial Nosotros somos Canterlot, vamos a ganar Estos juegos nuestros van a ser Vamos a ser Wonder Goals por siempre Nuestro momento va a comenzar Pues la amistad nos hará poderosos Saben bien que al final no podrán derrotarlos jamás Nuestra escuela ya cambió Y hoy más fuerte es No nos pudieron derrotar ayer No nos pudieron derrotar ayer Con Canterlot unido No vencerán Prepárense porque nos verán triunfar Vamos a ser Wonder Goals por siempre Nuestro momento va a comenzar Pues la amistad nos hará poderosos Saben bien que al final no podrán derrotarnos jamás Al final no podrán derrotarnos jamás Na, 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 na Wondercuts unido se siente Na, 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 na Wondercuts amigos por siempre Vamos a ser Wonder Goals por siempre Nuestro momento va a comenzar Wondercuts amigos por siempre La amistad nos hará poderosos Son peores unidos Saben bien que al final no podrán derrotarnos jamás Al final no podrán derrotarnos jamás No podrán derrotarnos jamás